Y quiero mostrarte este auto que tenemos maravilloso que está aquí y con el que seguramente estaremos dando una vuelta dentro de un ratito y después compartir con Lori Carini que nos va a contar un poco acerca del trabajo que realiza porque no es ropa tradicional, ni zapatos, ni cartera por ahí habituales está hecho con mondongo Sí, es mondongo de vaca curtido ecológicamente Es como una locura, ¿no? ¿Cómo descubriste esto? ¿Cómo se hace? Yo soy diseñadora industrial y esto fue mi tesis para recibirme de la carrera ¿Pero se te ocurrió a vos? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Alguien te lo dijo? No, en un viaje conocí un mate hecho con mondongo entonces vi la posibilidad de usar ese material en zapatos y la verdad que tiene mucha difusión Bueno, y esto, por ejemplo, te agarra un día como es de lluvia que tiene una cierta precaución Es igual que un zapato de no-book, se cuida igual que un zapato de no-book Bueno, Lori, gracias por haber venido, gracias por mostrarnos y contarle a todo el país todas estas cosas, muchas gracias Quiero mandar un saludo a Santo Domingo que es un pueblo del que pertenezco Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a la Municipalidad de Maipú, al señor Dale Colombo a Rubén y Mario Eriguinche a la gente de los abuelos y a la familia Caudanes Amigos, ha venido mucha gente, miren la cantidad de gente que ha venido Gracias a todos, no pierdan las ilusiones No abandonen los sueños porque les juro, les recontra, juro que se cumplen Miren, si no, ¿dónde estamos? Gracias, amigos, es un placer Chao Nos encontramos mañana